Soñamos, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Algunos dicen que España es una marca, creen que todo se puede comprar y vender. Nosotros amamos a nuestro país, que hunde sus raíces en una historia de lucha por la dignidad. Los que creen que todo se puede comprar y vender, quisieron convertir aquel caballero de triste figura en una marca, en marketing. Malditos sean aquellos que quieren convertir nuestra cultura en mercancías. Decía Antonio Machado, a través de su Juan de Mairena, que aquel hidalgo loco era un ejemplo. Un ejemplo de nobleza y valor frente a la injusticia. Decía que a veces hacen falta locos dignos que se enfrenten a los poderosos. Hacen falta soñadores valientes que sepan soñar un mundo mejor y que se atrevan a llamar las cosas por su nombre. Hacen falta soñadores que se atrevan a defender a los de abajo, que se atrevan a enfrentarse a los de arriba. Hacen falta Quijotes. Estamos orgullosos de ese soñador a caballo, de ese español universal. No permitamos que los traidores conviertan al Quijote en una marca. No permitamos que compren y vendan la dignidad y la belleza. No permitamos que compren y vendan las sonrisas. El derecho de nuestra gente a sonreír no se vende. El derecho a tener escuelas y hospitales no se vende. La soberanía no se vende. Nuestra patria no es una marca. Nuestra patria es la gente. Han querido humillar a nuestro país con esa estafa que llaman austeridad. Nunca más España sin sus gentes. Nunca más España como marca para que hagan negocios los ricos. No somos una marca. Somos un país de ciudadanos. Soñamos como Don Quijote, pero nos tomamos muy en serio nuestros sueños. Y hoy decimos patria con orgullo. Y decimos que la patria no es un pin en la solapa. No es una pulsera. La patria es esa comunidad que asegura que se protege a todos los ciudadanos. Que respeta la diversidad nacional. Que asegura que todos los niños, sea cual sea el color de su piel, van limpios y calzados a una escuela pública. La patria es esa comunidad que asegura que a los enfermos se les atiende en los mejores hospitales. ¡Cinfe, padre! ¡Cinfe, padre! Es esa comunidad que nos permite soñar en un país mejor, pero creyendo seriamente en nuestros sueños. Madrid, Europa, 31 de enero de 2015. Año del cambio. Podemos soñar. Podemos vencer. ¡Cinfe! ¡Cinfe!